Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico y quiero darte la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro curso gratis de trading. Pero antes de comenzar a todos los interesados, recuerden que el próximo año tendremos otra vez Summer Camp, que es un entrenamiento de 5 días directamente conmigo. En este momento solamente quedan 3 plazas. Las personas interesadas pueden revisar los detalles en el link que encontrarán debajo de este video. En el capítulo de hoy quiero hablar de un tema que en muchas oportunidades, por ser un tema tan obvio, es un tema que en muchas ocasiones es pasado por alto por la mayoría de los traders y de los inversionistas especialmente novatos. Y hago referencia al tema de los precios. Los precios es la parte principal cuando estamos hablando de inversiones, cuando estamos hablando de trading y cuando estamos hablando de negocios. El precio que nosotros identificamos como una oportunidad, ese precio nosotros debemos comprender claramente cómo se ha formado. Lógicamente, si estamos hablando de las bolsas de valores y de los mercados financieros, estamos hablando de mercados en los que intervienen dos contrapartes. Una contraparte que es compradora y otra contraparte que es vendedora. Es la interacción de estas dos partes lo que forma los precios. Es decir, los precios son producto de la interacción entre la oferta y la demanda. Los que compran son la demanda y los que venden, por supuesto, son la oferta. En ese sentido, nosotros debemos entender, comprender claramente que una tendencia bajista ocurre cuando los vendedores son mucho más fuertes que los compradores. Y por el contrario, una tendencia alcista se forma cuando los compradores son mucho más fuertes, mucho más numerosos y tienen una actitud mucho más positiva frente al mercado que la parte vendedora. Sin embargo, esto es un poco más complejo que lo que yo acabo de decir. Sin embargo, lo tenemos que resaltar. Las tendencias alcistas son producto de que en el mercado existen muchos más compradores y que estos son mucho más fuertes que la contraparte vendedora. ¿Qué es lo que lleva a un operador del mercado o a un inversionista o a un agente económico o a un trader o a una institución financiera? ¿Qué es lo que lleva a una determinada parte del mercado a tomar la decisión de vender? Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que empuja a la otra parte del mercado a tomar la decisión de comprar? Observen que cuando vemos un gráfico, por ejemplo, este gráfico, un gráfico que es claramente bajista, tanto quien quiere vender como quien quiere comprar, observan el mismo gráfico. Y a pesar de que este gráfico es claramente bajista, existirá una parte del mercado que tiene la intención de comprar. Nosotros como inversionistas y como traders debemos comprender claramente cuáles son las motivaciones, qué es lo que empuja a que a pesar de que la tendencia es bajista, existe una parte que es compradora y al mismo tiempo, por supuesto, para que esta tendencia sea bajista, existe una contraparte que es más numerosa y que es más fuerte, que es vendedora. Pero, ¿qué es lo que empuja a unos y a otros a comprar y a vender? Esto es algo que nosotros debemos comprender claramente. Y esto nos lleva a los siguientes puntos. Ya sabemos que el mercado no existiría si al mismo tiempo no existiesen o no interactuasen la oferta y la demanda. Es decir, un gráfico no se puede formar si al mismo tiempo no existen compradores y vendedores. Cuando ellos toman la decisión de operar a un mismo nivel de precios, allí es cuando ocurre una operación. Y un gráfico se forma es a través del conjunto de operaciones que a un precio dado ocurren en diferentes momentos del tiempo. Es decir, una parte compradora podría estar dispuesta a comprar a un precio de $80 dólares por acción. Y los que quieren vender podrían estar dispuestos a vender únicamente a $100 dólares por acción. Por lo tanto, existe una distancia entre $80 dólares en la mejor punta de compra o en la mejor orden de compra frente a la mejor orden de venta o a la mejor punta de venta. El que quiere comprar, la mejor compra está a $80 dólares. Y el que quiere vender, la mejor venta, es decir, la venta más baja, está a $100 dólares. ¿Qué tiene que ocurrir para que calce una operación, para que ocurra una transacción? Podría ocurrir que el que está ahora mismo dispuesto a comprar a $80, en algún momento tenga la motivación suficiente para decidir que a $100 dólares también es una buena compra y llega y compra a $100 dólares, que es el mejor precio de venta. O también podría ocurrir que quien está vendiendo a $100 y quiere vender a $100 porque para él es un buen negocio o porque tiene que salir, etc. Quien está vendiendo a $100 podría cambiar de parecer y pensar que tiene que vender ya. Cambian sus motivos para vender y decide que, de todas formas, vender a $80 dólares no es tan mala, no es tan mal negocio y decide bajarse de $100 hasta $80. Pero observen que ellos toman una decisión, tanto el de comprar, cuando decide subir de $80 a $100 para comprar y se realiza la operación, como quien decide bajarse y ya no vender a $100 y esperarse hasta que alguien le compre a $100, sino que decide ejecutar la venta ahora mismo y, por lo tanto, se baja hasta $80 y se ejecuta la transacción. Lo más importante aquí son las motivaciones. Observen lo siguiente y esta es una reflexión muy importante. Cuando yo comprendí esto, es allí donde realmente yo comencé a comprender cómo funciona el mercado y al mismo tiempo comencé a entender cómo yo me podía comenzar a beneficiar del mercado. Los diferentes agentes económicos, traders, inversionistas, tienen diferentes motivaciones. Pero el hecho es que quien está comprado y se encuentra en una tendencia bajista, probablemente esta persona, por diferentes circunstancias, está obligada a vender. Pensemos en esas circunstancias. Probablemente quien compró aquí a $90 la acción de Kraft Heinz y ahora mismo ya han pasado más de dos años desde estos máximos y ahora mismo este valor se cotiza a $28. Probablemente quien compró a $90 en algún momento tiene una urgencia económica, en algún momento tiene que pagar el colegio de los hijos o tiene que costear porque lo han despedido del trabajo y ahora mismo con sus ahorros y con la venta de sus inversiones tiene que pagar su estilo de vida, que son facturas, alquileres, ir a hacer la compra, etc. O simplemente tiene un imprevisto y tiene que vender de manera urgente. O también lo que pudo haber ocurrido es que realizó esta compra con apalancamiento y ahora mismo producto de la caída en el precio de las acciones, el apalancamiento lo que hace es amplificar las pérdidas y probablemente ya no tiene suficiente capital para seguir manteniendo esta posición. Entonces producto del stop loss o incluso de un llamado al margen o margin call, él se ve obligado a vender. Observen que quien ha comprado y ocurren determinadas circunstancias que pueden ser de mercado como estas o personales que son imprevistos, económicos personales, esta persona, este inversionista, este trader que ha comprado probablemente está obligado a vender independientemente del precio en algún momento del tiempo. Pero está la otra contraparte y son los que quieren comprar. Los que quieren comprar, por supuesto, es porque reúnen dos características. La primera de ellas es porque tienen liquidez, es porque tienen dinero para comprar y entonces están buscando oportunidades en los mercados. La segunda característica de los inversionistas, y esperaría yo que fuera una característica principal, una característica obligatoria, es porque ellos saben lo que están haciendo, es porque conocen su perfil psicológico de riesgo, saben cómo identificar las oportunidades y cómo beneficiarse de ellas. Y a partir de este conocimiento lo que hacen es asumir riesgos. Entonces esto es lo que hace la parte compradora. Pero observen lo siguiente, la parte vendedora probablemente tiene circunstancias o enfrenta circunstancias de mercado o personales de sus finanzas personales que le obligan a vender. Y por otra parte, los que quieren comprar, que son los que tienen el dinero y al mismo tiempo, esperaría yo, que son al mismo tiempo los que tienen el conocimiento y saben por qué quieren comprar, estas personas no están obligadas a comprar. Entonces los que quieren vender probablemente están obligados a vender y los que quieren comprar no están obligados a comprar, porque uno se puede quedar indefinidamente con el dinero líquido, en metálico, en la cuenta con el broker o en la cuenta bancaria. A nosotros nadie nos obliga a comprar. Pero el que quiere vender sí que está obligado a vender por las circunstancias que son algunas de las que ya hemos mencionado. Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta. Y es por este motivo, por la obligación de vender, que el mercado cuando cae, cae como si fuera un ascensor. En cambio, cuando sube, sube como si fuese una escalera. Los que tenemos la liquidez y el conocimiento para comprar, no estamos obligados para comprar. No debemos tener presión para comprar. El que quiere vender sí que la debe tener. Y entonces aquí tenemos que jugar con una variable que la tenemos que manejar. Y es que los mercados son 90% psicología y 10% conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, lo que yo les estoy explicando ahora mismo es conocimiento. Pero este conocimiento representa el 10% de tus probabilidades de éxito en los mercados. El 90% de tus probabilidades de éxito depende de los factores psicológicos, de tus estados de ánimo, de tu perfil de riesgo. Cuando hablamos de psicología, cuando hablamos de control emocional, por ejemplo, estamos hablando del juego interno. Es decir, los resultados en bolsa, los resultados en el trading y los resultados en los negocios dependen en un 90% del juego interno. Es decir, del control emocional. Y solamente el 10% que es conocimiento lo podemos asociar al juego externo. Como este conocimiento, nosotros lo podemos utilizar para determinar qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en los mercados y de esta manera intentarnos beneficiar. Esos son factores externos. Eso es el juego externo. Y aquí es donde entra el conocimiento. En el juego interno, entra es el control emocional. Entra es identificar claramente cuál es nuestro perfil de riesgo. Entra es conocer claramente cuáles son nuestros estados de ánimo y, por lo tanto, cuáles son los mejores estados de ánimo para estar en los mercados. Y cuándo es que nosotros deberíamos evitar estar en los mercados dependiendo del estado de ánimo o del estado psicológico en el cual nos encontremos en determinados momentos del tiempo. Tener éxito en bolsa es 90% psicología, juego interno y 10% conocimiento, que es juego externo. Teniendo en cuenta esto, también debemos unir a nuestro análisis como si fuese una simbiosis. Debemos integrar a nuestro análisis que la tendencia, que puede ser bajista como en este caso, pero que también puede ser alcista, la tendencia depende de dos factores fundamentales. Entonces, la tendencia es igual al factor dinero y al mismo tiempo a esto le debemos sumar el factor psicológico. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, presten atención a lo siguiente. Una tendencia alcista depende de dos factores. Que el factor dinero sea positivo en los mercados, es decir, que haya mucho dinero fluyendo en los mercados, que la liquidez esté fluyendo a raudales. Y el segundo factor que necesitamos para que una tendencia sea claramente alcista es el factor psicológico. Que haya una tendencia a comprar, que los actores de la bolsa, los actores económicos, traders e inversionistas tengan expectativas positivas acerca del presente y también acerca del futuro. Porque serán estos factores psicológicos positivos lo que los empujará a comprar. Entonces, observen que si el mercado tiene dinero, pero además tiene la predisposición a utilizar ese dinero, es decir, a asumir riesgos y entrar a bolsa y comprar, en ese momento tendremos los dos factores, las dos situaciones necesarias para encontrarnos en una tendencia alcista. Por el contrario, si en el mercado el dinero es escaso, hay liquidez, por ejemplo, por una política monetaria restrictiva o por cualquier otro factor. Pero además de que la liquidez no es suficiente, los factores psicológicos son negativos, es decir, las expectativas que tienen los agentes económicos, traders e inversionistas, las expectativas que ellos tienen acerca del presente y acerca del futuro. Si estas expectativas son negativas, entonces observen que aquí tendremos dos ingredientes. No hay dinero y al mismo tiempo las expectativas son negativas. Por lo tanto, la psicología del mercado es negativa y en esa situación es muy probable o es fácil comprender que estamos ante los requisitos necesarios para el inicio de un movimiento bajista. Aquí hay otras situaciones que son intermedias. Puede haber dinero, pero al mismo tiempo la psicología del mercado es negativa. En esa situación la tendencia de la bolsa es neutral, es decir, estaremos ante una lateralidad. También la psicología del mercado puede ser positiva, pero no hay dinero y en esa situación también estaremos ante una lateralidad. ¿Cuál es la clave de todo este rollo que yo les acabo de contar y que es lo que yo quiero que ustedes comprendan? Que debemos convertirnos en expertos, en comprender e identificar claramente cuáles son los factores psicológicos relevantes en cada momento del tiempo en los mercados. Tenemos que comprender en todo momento si la psicología del mercado, del mercado en general o la psicología respecto de la acción o del activo que es de nuestro interés. Si esa psicología es positiva, si esos factores psicológicos son positivos, porque son estos factores los que empujarán a los vendedores a vender con mucha más fuerza. Y si esos factores son positivos, es lo que empujará a los compradores a entrar a los mercados con mayor vigor. Pero al mismo tiempo debemos desarrollar las habilidades para comprender si existe suficiente liquidez en los mercados que sirva como gasolina para el inicio de un movimiento alcista. Por supuesto esto tiene más complejidades porque para identificar esos momentos psicológicos y esos momentos monetarios, esos momentos de liquidez donde confluye psicología y dinero, para poder identificarlos debemos aprender a utilizar indicadores que pueden ser técnicos, estadísticos y aprender a leer de manera correcta los gráficos. Espero que este video te haya servido para comprender mejor cómo funciona la bolsa en términos de la oferta y la demanda y en términos de cuáles son los factores más importantes para determinar que la oferta sea mayor a la demanda o que la demanda sea en algún momento mayor a la oferta y de esta manera poder identificar tendencias alcistas, bajistas o laterales. Recuerden que tenemos seminario presencial 12 de octubre en Madrid, seminario de inversiones en Madrid y 19 de octubre en Barcelona, seminario de inversiones en Barcelona y también el 10 de noviembre seminario de inversiones en Ciudad de México. Por no mencionar que el sábado 9 de noviembre tendremos mentes millonarias en Ciudad de México, lo cual está ahora mismo en promoción de preventa. Si compras una entrada y recibes dos, para los seminarios de inversiones son únicamente 20 plazas, ya se están agotando, así que si deseas y puedes participar debes reservar cuanto antes tu lugar. Les pido, como siempre, si este video te aporta valor, si sientes que estás aprendiendo, déjanos un pulgar arriba y compártelo en las redes sociales como YouTube, Instagram, Facebook o Twitter. Si eres nuevo en nuestro canal, ayúdanos a crecer, queremos llegar a un millón de suscriptores, a un millón de inversionistas que quieran aprender de manera correcta cómo funcionan los mercados. Solamente nos puedes ayudar primero suscribiéndote y segundo, haciendo clic en la campana para que de esta forma no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. También y no menos importante, si tienes algún tema que tenga que ver con el trading, con las inversiones, con los mercados financieros o con las bolsas de valores, por favor escríbelo debajo en los comentarios, comenta qué te pareció este video, qué te he parecido yo como instructor, qué tal te parece el canal, cuáles son los temas de los cuales te gustaría que habláramos. Y por último, recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa, lo encontrarás en un link debajo de este video. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de Invertir Aprendiendo. Hasta pronto.